Hola, ¿cómo están? Estamos en una época muy difícil en Chile Esta es la escoba, de hecho Así que si escuchan helicópteros Quizás algún bombazo Quizás multitudes gritando No se asusten Es lo que está pasando hoy En nuestro país A tres cuadras de mi casa Digo, a tres cuadras de la Alameda Así que... Se escucha, pueblo Se escucha Yo la verdad no estoy ahí Porque a mí me da miedo la multitud Y no me gusta la violencia Pero apoyo la causa Al mil por ciento Para ser más agradable Mi tarde, la verdad Y como Les debo video Decidí Que voy a tocarles Un remix Tengo aquí Un cancionero Mi biblia Y estaba pensando Tocarles un poquito De cada canción Que voy erojeando Y si alguna de estas Les gusta Me lo comenten Y yo La saco Esa canción en específico ¿Ok? La vamos a tocar en guitarra Pero Si también La quieren en ukulele Me avisan Ya voy a tocar de todo un poco Por ejemplo Mírame Mírame Solo Mírame Más que a nadie En este mundo Yo te quiero Bésame Una y otra vez Porque nadie Te queda Así Me gusta esa canción Duelen No tenerte Cerca Duelen No escuchar Tu voz Duele Respirar Tu ausencia Pero Duele Duele Es decirte adiós Miseria Vivir rodeado De la melancolía En espera De ti, de ti Y de ti nada más Me voy a dejar ahí con gustito a poco Un segundo en esta vida puede cambiar tu rumbo Cortar las alas para levantar tu mundo Nunca es tarde para comenzar No tengas miedo de volver a amar Lo que quiero es un amor Que sepa que no soy alfombra ni escalón Con dignidad y convicción Quiero un amor Que sepa lo que soy Que sepa que no soy alfombra ni escalón Esto es lo que soy Para amarte Necesito una razón Es difícil creer Que no exista nada más Que este amor Sobra tanto Dentro de este corazón Y a pesar de que dicen Que los años son sabios Todavía se sienten Dándole honor No sé si esta le va a gustar No sé si esta le va a gustar Como una promesa Eres tú Eres tú Eres tú Como una mañana De verano Como una sonrisa Eres tú Eres tú Eres tú Así Eres tú Como duele el día nublado Como el tiempo es tan pesado Y sí Porque a diario pienso en ti Que bien grita el silencio Que bien duelen los recuerdos Y porque todo habla de ti Qué delicia tu sensualidad Qué locura Cuando te sentía Muy de cerca Y ahora que estás lejos Hasta el universo Muerta Sabes que el amor se lo contonea Al compasar se la bailea Y si el corazón baila en dos Que es fruta madura en la primavera Que en invierno rocea Que si el corazón nace el sol Amor es el río del que bebo En la fuente de tu cuerpo Y tú bebes de mis sueños Gostito a poco Gostito a poco Se puede intentar hacer canciones El hombre hecho tanto por el arte Se puede intentar romper paredes Y luego hacer casas gigantes Y no llegué a aprenderte a amar Aunque quisiera Yo lo pude Rosé tus labios con mi boca Y te entregué mi cuerpo Cansada me detengo y pienso Si esto es lo que merecemos Lástima Lástima que ya no quieras estar conmigo Dibujaré un corazón Para ti y en dos Sin que agarrar De estos dos Te guardaré Y no me iré Una cumbia Anoche me dormí Abrazando a las nubes Con almohadas de sueños Y en una cama de ilusiones Desde niña me imaginé Esa vida Rosando retos Hasta llegar a mi cima En un instante Perdí toda la certeza Las dudas y el rencor Se marcaron en mi esencia Casi se me acaban Casi se me acaba la fe Casi se me escapa el amor Casi se me queda la y no se musea Se me agota toda la fuerza Para escuchar un día a amar Casi se me cae la fe 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 Hasta que pensé en ti Veo mi reflejo Un rostro traicionado Frente al fantasma De un cuerpo cansado Porque yo Porque hoy Porque esto Yo era el portero Del edificio De impuls Tú eras la burguesa La princesa Del penthouse Así lo quiso Dios Quiero ser Una palabra Serena y clara Quiero ser Un alma libre De madrugada Quiero ser una emigrante De tu boca Delirante De deseos Que una noche Convertiste en mi dolor Quiero creer Quiero jame Que dormiría Madera y tatuja Quiero esconderme Del miedo Y mirarte una vez Ok Yo creo que Por hoy Estamos Porque Si Aunque Me gustaría tocar Una canción Diferente A lo que yo toco Por ejemplo Pero no la encuentro No la encuentro Un ansial va a ir De los que sobran Nadie nos va a echar Jamás Nadie nos quiso Ayudar De verdad Conozco Tus sueños Ok Uy que salió largo el video Bueno Espero que les sirva Que les No sé Si hay alguna canción De las que hice aquí Que les gustó Espero que me digan En los comentarios Para saber cual saco Y si no hay ninguna aquí Pueden comentármelo Pueden decirme Claudia saca esta canción Porque la verdad Es que de repente Hay tantas canciones Que O no sé cual sacar O no se me ocurre ninguna Entonces Con su ayuda Podemos sacar Las canciones Así que eso Nos vemos en el próximo video Chao 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 Gracias.